Y esta mañana el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acudió por invitación de autoridades militares a la ceremonia de la toma de posesión del cargo y protesta de la bandera del general de brigada diplomado del Estado Mayor, Alfredo Salgado, nuevo comandante de la novena zona militar, quien va a sustituir o sustituye ya en el cargo a Héctor Ávila Alcocer, quien ostentaba este cargo desde el año 2021. Tras haber rendido honores a la bandera, se realizó el protocolo de la toma de protesta encabezado por el general de división diplomado del Estado Mayor, Francisco Jesús Leana Ojeda, comandante de la tercera región militar, quien exhortó al nuevo mando a desempeñar el cargo de manera leal y patriótica, respetando la constitución política mexicana y las leyes que de ella emanen. Luego de todo esto, el Ejecutivo Estatal felicitó al nuevo comandante. ¡Gracias!